Los quiero invitar a que el comandante de la policía haga parte integral del consejo de gobierno. Que cuando se reúna ese gabinete para hablar diferentes temas, esté presente el comandante de la policía. Porque en muchas oportunidades él puede ayudar, él puede dar información, él puede aportar su granito de arena a esos consejos de gobierno que son tan importantes. De manera que si lo involucramos en todo el tema administrativo, la seguridad estará presente en todos los aspectos de la administración. Alcaldes, póngale cuidado al comandante, ábranle la puerta, háganlo parte del equipo. Estamos presentando el noticiero de los municipios de la Federación Colombiana de Municipios. No deje de escribirnos a nuestro correo electrónico. Ya regresamos. Susana Pulgarín, cero pesos. Ahora puede solicitar el duplicado de la licencia que había extraviado. Camilo Medina, decidió ponerse al día. Ahora puede cambiar su carro por un modelo más reciente. Daniel Perdomo, gracias al sistema de cobertura nacional, pudo pagar en Cali la infracción que le impusieron en La Guajira. ¿Y usted qué espera? Consulte y póngase al día con sus infracciones de tránsito. CIMIT, sistema integrado de información de muertas y sanciones por infracciones de tránsito. Los mandatarios locales comienzan a ejecutar las obras de sus planes de desarrollo. Veamos de qué se trata. Queremos aumentar la productividad en nuestro municipio, ya que la base fundamental de la economía de nuestro municipio es agrícola y ganadera, pero estamos muy quedados en ese sentido. Entonces, el punto de lanza de la administración va a ser recuperar la economía del municipio. Tenemos en mente lo que es la construcción de una microcentral, que nos generará entonces unos recursos importantes para nuestro autosostenimiento. El tema de vías terciarias, que siempre lo tenemos presente, el tema de mejoramiento de vivienda, los temas de acueductos en cada una de las comunidades, en las veredas que tanto nos solicitan y tanto nos piden, lo que es la reconstrucción de la infraestructura de las escuelas, de puentes, caminos y vías. En materia de educación, tenemos algunos programas, como son capacitaciones docentes, unos programas en ciencia y tecnología. Gracias a Dios, en el nuevo sistema de regalías, nos permiten hacer las inversiones a los sectores como salud y educación, de acuerdo a las prioridades que uno vea dentro del municipio. Y mi prioridad, además del turismo, es la educación. Vamos a tener muy en cuenta las escuelas que actualmente están todavía en madera. Hay tres o cuatro escuelas que tenemos todavía en madera y que actualmente nuestro compromiso es lograr que sean de material, además de la parte académica, pues capacitar a los docentes para que efectivamente hagan un mayor trabajo con mucha calidad y efectivamente construir a que mucha institución, mucha parte física está en pésimas condiciones, pero que estamos seguros que con los recursos del municipio y con apoyo del gobierno departamental podemos garantizar una mejor calidad de vida y una mejor calidad educativa. En la parte rural es trascendental el tema de mejoramiento de vías terciarias. El tema productivo también es básico. Estamos muy preocupados por que los quichagüeños tomen agua potable y también vamos a desarrollarnos unos programas de vivienda, interés social, en mejoramiento y en construcción de vivienda nueva. En la parte urbana, el programa grande nuestro, el tema de seguridad y el tema de drogadicción, hay una comisión especial trabajando en este tema para tratar de mejorar estas condiciones de los quichagüeños. El director nacional del riesgo, Carlos Iván Márquez, le envía un mensaje muy importante a los alcaldes y alcaldesas del país para que tomen todas las medidas de prevención en la temporada seca que ya comenzó en nuestro país. La temporada seca, en gran parte del territorio ya está haciendo efectos. Hay que tener varias recomendaciones claves. Uno, activar sus planes de emergencia y contingencia. Por eso es importante que cuando activen ese plan de emergencia y contingencia, inciten y llamen a la comunidad para que eviten las quemas. Hacer campañas para reducir el agua desde los hogares, también desde las empresas y, por supuesto, desde la administración municipal. Estamos siempre dando información, la pueden consultar permanentemente, que es www.gestionderriesgo.gov.co. El mensaje clave para los alcaldes es activen su plan de emergencia, su plan de contingencia, líder de todo este proceso, activen los sectores y mucho contacto con el sector público, privado y comunitario y, por supuesto, con la nación que nosotros estamos siempre acompañándonos en este proceso. Las comisiones séptimas de Senado y Cámara trataron profundamente el tema de la crisis de la salud en Colombia. La Federación Colombiana de Municipios participó activamente en la generación de propuestas constructivas para el sector salud. El primer debate se dio en la Comisión Séptima de la Cámara, donde la Federación Colombiana de Municipios expuso su posición frente a las cuentas maestras. Estuvimos aclarándole a la Comisión Séptima que las cuentas maestras que manejan los municipios, en donde hay 1.8 millones de pesos, no es plata en las EPS, que allí hay un recurso, una parte se le debe a las EPS, pero gran parte se debe a la interventoría exitosa que hicieron los municipios al régimen subsidiado. Y ese recurso quedó ahí estancado y ahora hemos utilizado para pagar servicios no post que están de cuenta el departamento, los 400 mil millones de pesos como un aporte de los municipios colombianos al sistema salud. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a los diferentes actores, al delegado de la Federación Colombiana de Municipios, nos llevamos ya unas propuestas claras para que realmente los colombianos puedan tener el servicio de salud que están requiriendo, que se merecen y por tantos años aplazados. Posteriormente, con la presencia de la ministra de Salud, Beatriz Londoño, la Comisión Séptima del Senado realizó un foro sobre el proyecto de ley estatutaria, el cual busca que en Colombia la salud sea un derecho fundamental. Las leyes estatutarias no entran. En Colombia hay unas 12 o 13 leyes estatutarias. Esta, en caso de que se sursa todo el tránsito y las discusiones que han empezado en este foro y que en el Congreso de la República tiene que seguir un trámite que normalmente es dentro de una sola legislatura, es decir, antes de junio del próximo año tendría que estar aprobado. No es un punto de llegada, es un punto de partida abierto a las discusiones como hoy lo estamos haciendo en este foro para escuchar otras propuestas de los gremios, de la academia, de los pacientes, en fin, de todos aquellos que pudieran retroalimentar y generar insumos para construir una ley estatutaria que verdaderamente regule el derecho fundamental a la salud. ¿Cuál es mi mensaje a los agentes?